En la tarde de ayer y organizado por la Asamblea Local de Izquierda Unida, se celebró la conmemoración del 85 aniversario de la Proclamación de la Segunda República, un acto que congregó a un numeroso grupo de personas que reivindicaban la República como única forma legítima de gobierno. En los arcos del Ayuntamiento se procedió a leer el manifiesto del Día de la República con una gran bandera tricolor como protagonista. Defendemos un republicanismo socialista que no es sólo una bandera, una liturgia, sino un instrumento al servicio de los desposeídos. Por el homenaje a todas aquellas y a aquellos que lucharon y luchan por la libertad. Por una república de trabajadoras y trabajadoras. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Tras la lectura del manifiesto, se realizó una ofrenda floral al son del himno de Riego, en el cubo que recuerda a los represaliados por el franquismo en esta localidad. Ofrenda en la que participaron los coordinadores de Izquierda Unida, Manuel Clemente, de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa y el Partido Socialista, representado por varios de sus miembros y por su secretario general, Alberto González. Asimismo, se leyeron algunos poemas en memoria de las víctimas, otros más reivindicativos y otros lanzando la esperanza de la vuelta de la República a España. Si cada hora que viene su muerte y si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza, y el corazón del hombre se hace añicos, antes, aun que explote de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre sus destinos. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y por el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos nos piden que cantemos. Cantamos porque grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo de aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Para el coordinador de Izquierda Unida, Manuel Clemente, es importante conmemorar este aniversario como forma de reivindicar la República no solo como sistema de gobierno, sino como los valores que representa, y sobre todo en recuerdo, de aquellos que perdieron la vida por defender sus ideas. Desde la gente de Izquierda de Villarroledo, que hoy se puede ver cómo la suma es importante, como la gente se acerca a la izquierda y a la defensa de estos valores cada vez más, pues reivindicamos no solo lo que el 14 de abril, que fue la proclamación de la Segunda República, no reivindicamos solo el cambio de régimen, sino lo que supuso y los valores que se defendían, como se ha leído en el manifiesto, y el acercamiento a las personas, un poco sacar de los curantimos y acercar a las personas esos valores por los que se lucharon, que era lo que componían al final ese sistema de la República, que tenía que ver más con crear una nueva sociedad, una sociedad igualitaria, una sociedad más social, una sociedad donde los que nada tenían tuviesen y donde los que todo tenían y mandaban sobre las demás personas dejasen de ejercer un dominio a todos los niveles sobre los demás ciudadanos. Simplemente creíamos que teníamos que estar hoy aquí, que bueno, sí es cierto que estamos en una tumba, pero porque había que hacer un reconocimiento a quienes en Villarroledo dieron la vida por esta fecha, pero realmente tenemos que tener en cuenta que es lo que estamos festejando hoy, que es el 14 de abril, el auténtico día de la victoria, como me gusta decir a mí, es que es el 85 aniversario de la proclamación de la República, y si lo hacemos aquí es porque realmente Villarroledo no tiene un sitio con un monumento que honre como debería ser aquel tiempo, sí que tenemos un monumento que honra la memoria de aquellos que cayeron por Villarroledo, pero creemos que es un día importante, que tenemos que estar aquí, creemos firmemente, yo al menos soy de firmes convicciones republicanas, y creíamos que hoy era un día en el que, como no podía ser de otra manera, teníamos que estar aquí, con esta banda sonora, que creo que es perfecta para el momento, como no podía ser de otra manera, y simplemente sentirme lleno de gozo por ver la gran cantidad de gente que ha estado hoy aquí, y lo bonito que ha sido el acto, porque de verdad, como bien ha dicho el compañero Antolín, no faltan muchas primaveras para ver una nueva república.